En una noche lo que a lo mejor no gana la peña en un mes, y encima haciendo algo que me guste. Y muchas cosas que me las tomo como curro. Meterme al estudio, jamás. Yo, si fuera multimillonario, haría muchas menos cosas a lo mejor de la que hago. Música no lo voy a dejar de hacer nunca. Aunque tenga mucha suerte en la vida por el trabajo que tengo, pero es un trabajo porque yo voy a un concierto en el día que tengo que ir, aunque tenga un día malo.